Uff, me ha parecido oído un ruido muy gordo por aquí. Me ha parecido oído un ruido muy gordo por aquí. Me ha parecido oído un ruido muy gordo por aquí. ¿Qué será? Uy, Dios mío, un fantasma. Un fantasma. ¿Está usted comiendo mi cena? ¿Está usted comiendo mi cena? ¿No sabe por dónde ir? Señor fantasma, señor fantasma, espere este un momento. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Estaba usted que tenía hambre? ¿Ha venido del castillo usted? ¿Ha venido del castillo? Déjame en paz. Tengo que comer algo. Estaba buscando comida. ¿Quiere que le dé algo de cena? Ya me lo cojo yo. Déjame en paz. ¿Qué has quedado ya? Señor fantasma. Déjame, no me enfoques con la antena que me ve todo el mundo. Me ve todo el mundo. Señor fantasma. ¿Nunca he visto un fantasma? ¿Por qué no quieres ser mi amigo, señor fantasma? Señor fantasma. Déjame. Estoy buscando la salida. Estoy buscando la salida. Y yo... ¿No quiere usted jugar algo conmigo? Que estoy muy solo. No, no quiero jugar con nadie. Soy un fantasma. Ya me apaño yo solo. ¿Dónde está la salida? Me lleva ahí algo de la nevera y me voy. No, señor fantasma. Señor fantasma. ¿Qué quiere otra vez? Coño ya. Señor fantasma. Oh, qué campanas. Qué chulas. ¿Has hecho un video guay, señor fantasma? Sí, ha hecho un video guay. No quiere usted jugar conmigo. No quiere jugar conmigo a nada. No quiero jugar. Vamos, juega, señor fantasma. No, me voy. No se vaya, señor fantasma. No me alumbres más con la Nintendo, coño. Que soy demasiado guapo para ti. No puedo atravesar esta pared. No puedo atravesar esta pared. No puedo atravesar esta pared, señor. Ay, Dios mío. Un fantasma viejo. No puedo atravesar esta pared. A ver, a tocar las campanas. Oh, qué bonito sonido. Niño fantasma, por favor. Déjame, me voy a la nevera. ¿Quieres estar aquí un rato conmigo? No quiero, no quiero. No quiero. A ver qué hay por aquí. Ah, tiene whisky. Tiene whisky aquí, ¿eh? Tiene whisky del bueno. ¿Qué es este whisky, señor fantasma? No quiere un chupito, así que María. Y pago un poquito de whisky. Y un poquito de Coca-Cola tienes para mezclarlo. Porque a paro hay cosas que no me entran. Vale, vale, está muy bien, señor fantasma. Sí, yo cuando bebo me animo. Vale, está muy bien. Oye. Niño, niño, niño. 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 un mojito, un mojito un mojito sí, como las cartas